Música Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra de Dios y hoy con esta gran solemnidad, hoy estamos con esta gran fiesta queridos amigos de la Anunciación del Ángel a la Virgen, es decir, la Encarnación Esta es la decisión más grande, este es el día maravilloso que el Señor ha elegido para cada uno de nosotros, este es el día que eligió verdaderamente Dios para iniciar el camino histórico de salvación para cada uno de nosotros Es un camino histórico porque Dios entra en nuestra carne, Dios se hace carne Es el anuncio del Ángel a la Virgen y en este anuncio la Virgen María Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Escuchamos la primera lectura que nos habla del libro de Isaías El profeta nos dice En aquel tiempo el Señor habló a Acas, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acas, no la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios, escucha casa de David ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros Palabra de Dios, te alabamos Señor, queridos hermanos Esta primera lectura es entonces la propuesta de un Dios que nos pide Es una de las únicas veces en que Dios nos dice Pídanme una señal Pero Acas, sin embargo, no quiere pedir al Señor Dice, no quiero tentar al Señor Pero en realidad, queridos hermanos Aquí no es que no quería tentar al Señor, el Rey Acas Sino que en realidad lo que no quería era comprometerse Ante algo que el Señor le estaba pidiendo y le estaba exigiendo Y entonces también nosotros, queridos hermanos Sabiendo que la mayor señal que Dios nos ha dado Es justamente su presencia en medio de nuestro pueblo Su presencia en medio de nosotros Jesús que entra en nuestra historia Jesús que hace camino en medio de nuestra vida Y es esto lo que a nosotros nos salva Es esto lo que a nosotros verdaderamente Nos ayuda también, queridos hermanos A entender nuestra propia historia Dios se encarna Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros Para que nosotros podamos también entender Nuestro propio camino hacia Dios Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén